Música Para cuando revisen ya me estaré esperando Ya me cansé de verte en mi corazón Sufro por tus ausencias y yo te extraño Estoy viviendo en baño, alma y amor Todo el sentimiento yo te lo di sin pensarlo Pero yo creo que juegas con el amor Siempre te digo más que tú me haces daño Pero esta vez tu juego se te vino Música Ya nunca vuelva Porque tu amor no pasó, no esperaré Un momento me sale con la misma piedra Y aunque me duele al alma te olvidaré Música Ya nunca vuelva Eres el nuevo mar con que me vení Para cambiarte vida es otra puerta Voy a cambiarte vida pero sin ti Música Música Ya no será lo fuerte de mi sobe Música 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 Ya no nos la vuelvan, porque tu amor me pasó, lo esperaré No me tropezaré con la misma piedra, y aunque me muere el alma me olvidaré Ya no nos la vuelvan, eres el nuevo amado que me pedí Para lluviar la vida me sobra vuelta, voy a lluviar de vida pero sin ti